Los ultras del PSG atacan a Neymar. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo tres noticias de última hora sobre el Real Madrid. La primera tiene que ver con el tema de Neymar y con un durísimo comunicado, con un feo comunicado en el que los ultras del conjunto parisino han lanzado improperios contra el futbolista brasileño. Han calificado su situación de indecente y una falta de respeto. En este vídeo os traigo el comunicado completo y además tres pequeñas noticias sobre el Real Madrid. Se han filtrado las camisetas de la próxima temporada y en este vídeo os voy a enseñar cómo son la primera y la segunda. También hoy ha salido el nuevo ranking de la UEFA en el que el Madrid mantiene su posición de liderazgo y el entrenador de uno de los fichajes pretendidos por el Real Madrid le ha dado una muy mala noticia a Florentino Pérez. Antes de seguir con el vídeo chicos os recomiendo que os suscribáis a mi canal. Aquí vais a tener información y noticias diarias sobre el Real Madrid. Todo lo que tiene que ver con el equipo de Zidane. Vamos ya con el mensaje que le han dedicado los sinvergüenzas de ultras del Paris Saint Germain a Neymar y a toda la plantilla hablando de su compromiso y de su falta de profesionalidad. La gestión de una lesión fuera de nuestra casa y al límite de la indecencia. Es un comportamiento irrespetuoso hacia los aficionados y exigimos a nuestros jugadores la parte de respeto que nos merecemos. Ya habéis visto el comunicado aquí de estos tipos que no sé quién se creen que son y en él también han hablado del partido de vuelta de la eliminatoria y del resto de jugadores. Han calificado de que el equipo no se presentó y de que la paciencia tiene un límite. Cito palabras textuales. Lo primero es que no sé quién se creen estos tipos para andar hablando de unos profesionales a los cuales sí que son víctimas en este caso y me dan pena. Pero quien no me da ninguna pena es el Paris Saint Germain. Porque si recordáis cuando la eliminatoria del Real Madrid tuvo a estos tíos en su casa, le invitó a ver entrenamientos, a hablar con los jugadores, tontitos como Pastore y no sé qué futbolistas más, se prestaron a salir en vídeos con esta gente. Así que también están recibiendo un poquito de lo que sembraron. Cuando tú permites entrar dentro del club a sinvergüenzas, ese club se vuelve podrido por dentro. En el Real Madrid estuvo a punto de ocurrir esto, pero Florentino Pérez lo atajó muy bien, por cierto. Así que el PSG que se mire muy bien estas cosas porque por cosas así van a perder a Neymar y por cosas así es un proyecto de un músculo económico bestial, pero institucionalmente debilitado y constantemente bajo sospecha. No es una institución seria. Ahora vamos ya con el tema de las camisetas y ya os comparto directamente las capturas que ha sacado una página web que suele acertar siempre con estas cosas, sobre cuál va a ser la equipación de la próxima temporada. Ya sabéis que el Real Madrid sigue con Adidas porque todavía está dentro del contrato y estas son las camisetas que han diseñado. La blanca pues como veis va a tener los detalles de Adidas negros y es bastante simple. Lo bueno de la camiseta primera del Real Madrid es que deja muy poquito margen a la improvisación de las marcas, muy poquita maniobra para las moderneces que a veces nos traen las marcas de ropa. Así que ya veis cómo va a ser la camiseta del año que viene y ahora tenéis la segunda. El ranking FIFA también ha salido hoy sábado y el Real Madrid sigue liderando. Como seguro que sabéis se computan las actuaciones en competiciones europeas durante los últimos cinco años. En la Champions League que evidentemente valen más los puntos y también en la Europa League. Ahí vemos al Atlético de Madrid que está segundo, el Barcelona cuarto y bueno pues el top 10 se compone a partir del Madrid por equipos que el conjunto blanco, el equipo de Zidane y antes el de Ancelotti ha ido dejando casi siempre por el camino en la Champions League. Y termino con unas palabras de José Mourinho sobre David De Gea ya que ayer en la rueda de prensa previa al partido del Manchester United dijo que no hay ninguna posibilidad de que el portero español juegue en el Real Madrid la próxima temporada. De este caso también os vengo contando que el Real Madrid ya ha perdido el interés por De Gea y que salvo una cosa rarísima, este no es el portero ni tampoco Courtois que va a venir en este mercado. Bueno chicos hasta aquí las cuatro noticias del día sobre el Real Madrid. Espero que os haya molado el vídeo, dejarme algún comentario de qué os han parecido las nuevas camisetas y nada si es la primera vez que me veíais y buscas un canal madridista suscríbete a JanMadridista. Os dejo un par de vídeos que he ido haciendo por aquí y nos vemos en el próximo chicos. Adiós.